Bien, nos acompaña el ingeniero Marcio Sandoval, él es parte de la ONG FIPA. Hoy pues han llegado a nuestra ciudad, de igual manera pues ya comenzando a hacer algunas descargas de algunos granos acá en este sector. Así es, nosotros pues trabajamos para lo que es la Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras FIPA, ¿verdad? Y estamos dando respuesta a lo que fueron las pasadas inundaciones, ¿verdad?, del año pasado. Y pues en base a eso estamos acá donando, ¿verdad?, un kit que consta de semillas, fertilizantes, asesoría técnica y herramientas básicas. Por los momentos pues nos está llegando el día de hoy, ayer nos empezó a llegar la semilla, que es con lo primero que vamos a empezar, ¿verdad?, a distribuir. Tenemos 14 comunidades en las cuales tenemos influencia acá en el municipio de Lanchito y recalcar que es primera vez que estamos, ¿verdad?, en esta zona y pues ojalá que sea para bien, ¿verdad? ¿Se maneja la cantidad, ingeniero, de lo que ha llegado hasta el momento? Sí, ayer nos llegaron 152 farditos, ¿verdad?, de la semilla de maíz, que es dictamaya, variedades resistentes a lo que es sequía y altas temperaturas, ¿verdad?, para así pues nosotros poder mantener, ¿verdad? Sabemos que acá es muy difícil los sistemas de riego y con los fenómenos que estamos de estas altas temperaturas, tenemos que traerle algo bueno a los productores y que puedan asegurar su cosecha. Entonces, en cuanto a frijol, tenemos una variedad que se llama Milcar 59, ¿verdad?, que esto es más para las zonas altas, que es a lo que vamos a distribuir. Mañana empezamos, ¿verdad?, a distribuir esta semilla que nos llegó y vamos a estar recibiendo más semillas a lo largo de la semana. Sin duda alguna, estas son buenas noticias para aquellas personas que en su momento, pues, perdieron todo con las recientes tormentas que pasaron por nuestro municipio de Lanchito. Así es, ¿verdad?, nosotros en este caso no estamos pidiendo nada a cambio, somos fundación, ¿verdad?, el objetivo es ayudar, ¿verdad?, no lo estamos haciendo solos, tenemos donantes, ¿verdad? Entonces, esto sí hay que recalcar de que, pues, el objetivo primordial de esto es asegurar las cosechas de los productores y que puedan, pues, contribuir, ¿verdad?, la seguridad alimentaria nacional con estas semillas mejoradas y de alta calidad que les traemos. ¿Acá en la ciudad, ¿con qué apoyo cuentan para hacer este tipo de trabajo? Sí, nosotros tenemos un convenio con lo que es la Municipalidad de Lanchito, ¿verdad?, firmado, Convenio Municipalidad FIPA, en la cual ellos han estado en todo el proceso, ¿verdad?, desde el levantamiento de línea base, identificación de comunidades, entrega, ¿verdad?, de la semilla próximamente, y han estado en todo el proceso, ¿verdad? Ellos han sido de gran ayuda para nosotros y han estado ahí siempre. Un proyecto que se hizo realidad el día de hoy, ya estamos recibiendo lo que son las primeras semillas para el apoyo de 730 agricultores de la zona montaña del municipio de Lanchito. ¿Ya tienen identificados los lugares, no es, ustedes, pues, ya que ustedes son las personas encargadas de identificarlos? Sí, correcto, se hizo una línea base con todo el sector montaña, La Esperanza, Buenavista, La Libertad, Jardines de la Sierra, se hizo un levantamiento con los agricultores allá en su zona, identificando quiénes siembran y quiénes no, y les aplicábamos una encuesta y eso definía si salía para cultivar lo que es una semilla de... ¿Cómo va a ser el proceso de entrega de esta semilla? Bueno, ya tenemos los listados de cada comunidad, a los beneficiarios de cada comunidad, entonces, solo vamos a ir a entregarlo ahorita lo más pronto posible, porque ya van a comenzar las lluvias y esta gente ya tiene lista la tierra y aprovechar lo que es esta manzana de semilla. ¿Tiene alguna la municipalidad de Lanchito siempre preocupándose por lo que más necesita? Sí, correcto, sabe que la municipalidad le da prioridad a este tipo de proyecciones porque vienen a fortalecer lo que son los medios de vida de las personas. Sin duda alguna es importante este tipo de apoyo que está brindando la ONG FIPA de la mano con la municipalidad de Lanchito, aquellos productores que en su momento perdieron todo con las recientes tormentas que pasaron en nuestro municipio de Lanchito. Según lo manifestado por las autoridades, el día de mañana pues se comenzará con la entrega de esta semilla en la parte o en el sector montañoso. Para Teviaguan con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.